que es la suma de los componentes a partir de esa primer célula eucariota se generó una gran diversidad que aquí está representada por todas estas ramas si ustedes se fijan en estas ramas aparece el reino de animal el fungi, el reino de plantas pero también aparecen las algas las amebas y un montón de grupos que todos esos grupos todavía se siguen clasificando con el nombre de protista eso no es un grupo homogéneo simplemente se consideran los protistas aquellos eucariotas que son unicelulares y que no son hongos porque hay algunos hongos unicelulares esto solo para decir que este es el contexto en el que se desarrollan los virus el contexto biológico en el que se desarrollan los virus es este, ¿y por qué es este? porque los virus son como dijimos hace poco y lo vamos a repetir parásitos obligatorios o sea no tienen capacidad de desarrollo si no existen en el medio seres celulares y todo su desarrollo se basa en la cooptación de todos los mecanismos internos de una célula una vez que un virus copta una célula lo que hace es convertirla convertir esa célula en un virus con una fase de su virus desde el punto de vista cuantitativo se ve que los virus son entre 5 y 25 veces más abundantes este cálculo que les dije está en este párrafo que en las capas superficiales de los océanos hay alrededor de un millón de células es un promedio de lo que uno ve pero imaginen la cantidad un millón de células por mililitro imagínense lo que es la cantidad de células que hay calculen que en promedio hay 10 veces más virus o sea 10 millones de virus por mililitro de marco estamos hablando de una cosa de un volumen muy pequeño o por gramo de suelo este cálculo no es constante en todo el océano es mucho más abundante la población celular y también la población viral cerca de las costas y cerca de la superficie que en el centro del océano y en la profundidad pero en todos lados hay y baja alrededor de un orden de magnitud o sea 10 veces en el centro del océano y otras 10 veces hacia la profundidad eso también es aproximadamente bueno la siguiente entonces volviendo a la definición de lo que es un virus son como dijimos recién organismos muy pequeños que no se pueden ver fácilmente con ningún sistema microscópico salvo en los sistemas microscópicos que más detalle nos brindan como es la microscopía electrónica y su composición es muy simple además están formados por en general solamente ácidos nucleicos y proteínas en muy poca cantidad y en muy poca diversidad de ambos y algunos tienen además membrana de lípidos pero mucho más pequeña que las membranas de las células como decíamos recién los virus no pueden vivir solos o sea necesitan la presencia de una célula para desarrollarse por eso los consideramos parásitos obligatorios y una última un último detalle de importancia respecto a la biología de los virus es que todas las especies que conocemos en la tierra tienen al menos un virus que los infecta al menos a veces son más todas ya sean organismos unicelulares o multicelulares bacterias arqueas eucariotas cualquiera de nosotros cualquiera de las especies celulares en la tierra tenemos un virus que nos infecta esto nos habla también de la antigüedad que tienen las formas virales esto es un poco para representar una imagen de lo que decíamos acá este es un trabajo que fue publicado en una revista hecha una de las revistas de difusión de ciencia de artículos científicos más importantes en el 99 en donde estos investigadores tomaron distintas muestras de distintos ecosistemas estos de agua de mar la tinieron con este colorante que se llama silver green y que es un colorante fluorescente que tinie o sea que se une selectivamente a los ácidos nucleicos eso es lo que importa o sea que todo lo que florece después cuando uno irradia con una determinada luz ultravioleta en este caso y después ve la fluorescencia todo lo que florece y aparece en el microscopio tiene ADN o ARN digamos alguna sino nucleico quiere decir que tiene genoma y en definitiva estamos viendo las formas de vida en ese dispositivo y lo que se ve es que hay si ustedes ven fundamentalmente no podemos decir que son en principio pero se pueden ver puntos de distinta magnitud estos de esta magnitud son bacterias estos chiquititos son virus y estos dos manchas esas dos manchas son eucaritos lo que sirve esto y esto es un ejemplo representativo de cualquier ecosistema lo que sirve también es para ver cuál es la cantidad relativa de cada una de las formas de vida que hay en el cualquier ecosistema muy pocos eucariotas si ustedes ven aquí además no hay ningún eucariota multicelular pero podría haber alguno muchísimas bacterias y mucho más todavía de virus respecto al origen de los virus que es un debate también que todavía no se ha saldado en general lo que sí se cree es que es un proceso muy antiguo en principio los virus se supone que parten de algún proceso metabólico del aislamiento de un proceso metabólico determinado del ambiente y su autonomización ese proceso metabólico que se aisló y que se convirtió en un virus puede haber aparecido en la etapa precelular o sea en la etapa adiótica cuando los componentes que terminaron formando una célula existían pero todavía no habían desencadenado la formación de una célula aislada del ambiente y con capacidad de autorreplicarse de duplicarse y de generar nuevas células coherentes con la anterior a partir de ellas o puede haber sido un proceso que apareció después de la aparición de las células y eso es todavía la discusión que existe en las hipótesis que se plantean sobre el origen de los virus pero lo que sí se acepta es esto que les decía recién es que los virus aparecieron muy temprano respecto a lo que consideramos evolución biológica un detalle importante es que la presencia de los virus que es tan antigua y como estamos diciendo han acompañado a las células durante prácticamente todo su desarrollo en la tierra es que no solo tienen esa función o no solo su presencia implica la destrucción de un tipo de células o el ataque a un tipo de células sino que son además esenciales en lo que llamamos la evolución biológica participan claramente en procesos de transferencia genética horizontal eso que implica que son capaces de tomar un grupo de genes de una célula y transferirlos a otra al tomar un grupo de genes de una célula y transferirlos a otra pueden haber tenido un rol clave en el proceso que llamamos especiación o sea en la aparición de nuevas especies en la tierra porque también hay mucha discusión en eso ¿cómo aparece una nueva especie en la tierra? una nueva especie de ser vivo aún sin considerar los virus que tienen un mecanismo diferente o más rápido si uno quiere de evolución una célula determinada nosotros lo decimos siempre evoluciona y da células hijas que tienen características diferentes no todas las hijas tienen características diferentes la mayoría de las células hijas o de los organismos hijos de un organismo tienen las mismas características que el organismo ancestral pero entonces ¿cuándo aparece esa célula diferente que va a generar después de la partida de su descendencia una nueva especie? tiene que ser una célula que por alguna razón se diferencia fuertemente de su progenitor ¿y cómo hacemos para que se diferencie fuertemente? bueno porque o porque gane o porque pierda genes digamos capacidad de hacer determinadas cosas cuando nosotros desde el cuando los biólogos darwinianos empezaron a contar la historia evolutiva siempre se contaba que la evolución aparecía a partir de la acumulación de una serie de mutaciones puntuales o pequeñas que desencadenaban cambios que primero eran silenciosas y después desencadenaban cambios que hacían que dos organismos ya no puedan volver a mezclarse y por lo tanto eran especies diferentes pero eso lo que se supone ahora es que no alcanza que ese proceso si sirve para explicar la diversidad que nosotros encontramos dentro de una misma especie digamos nosotros todos los que estamos aquí pertenecemos a la misma especie y tenemos claramente diferencias genómicas entre nosotros esas pequeñas diferencias son las que aparecen por esa suma de procesos de cambios evolutivos que planteaban los los de Argunitas hace mucho tiempo sin embargo la la especiación requiere de cambios mucho más drásticos y de hecho si uno mira el el registro fósil uno no ve un cambio pero nunca en ningún para ningún ser vivo visible digamos se ve un cambio progresivo pequeño que transformó una especie en otra lo que se ve son cambios abruptos que existe un determinado tipo de especie en un momento y durante muy poco tiempo hay una competencia y hay otra que gana esa competencia y ocupa el nicho ecológico que ocupaba la anterior y esta nueva es muy diferente a la anterior esos cambios llevaron a Stephen Shagull un biólogo muy conocido a Thomas Eldridge otro biólogo que trabajaron con él a formular una teoría de evolución que llamaron ellos de equilibrios puntuados que implica esto que las especies van apareciendo de asaltos que no hay una evolución progresiva y muy pequeña la explicación de cómo puede pasar a existir una nueva especie diferente tiene que ver con mecanismos de transferencia genética horizontal como dijimos recién en la cual muchos genes se ganan o se pierdan de una célula para transformarla en otra y en ese sentido los virus son agentes de transferencia genética muy importantes no son los únicos no son los únicos mecanismos que permiten la transferencia genética pero si son muy importantes entonces el rol de los virus es complejo no es solamente el depredadores que mencionamos al principio sino que son esenciales en la evolución de los organismos terrestres y en ese sentido son esenciales entonces en el mantenimiento de la vida porque de no haber mediado evolución un pequeño cambio hubiera destruido lo que existía un pequeño cambio en el medio ambiente hubiera destruido que eso sucede pero al haber evolución y al haber diversidad si bien siempre se destruyen cosas seres vivos y desaparecen especies hay otras que se adaptan y sobrevive entonces lo que si resalta nuevamente esto es que son muy antiguos que los virus han aparecido hace muchísimo tiempo y que han aparecido en conjunto si no antes al menos muy rápidamente después de la aparición de la célula decíamos los virus tienen reservorios naturales y en general son muy específicos suelen tener una especificidad muy alta sobre el tipo de célula que al que son capaces de ingresar y una vez adentro a la que son capaces de cooptar para su desarrollo las convierten en esa cooptación en fábrica de nuevos virus en ese proceso la célula afectada deja de ser lo que era desaparece y se convierte en un virus en definitiva en un organismo multicelular si muchas células son cooptadas para este proceso se produce una enfermedad la enfermedad no necesariamente tiene que ver con la multiplicación viral con un exceso de multiplicación viral ¿por qué? porque sobre todo en los animales digamos ahí estamos hablando cuarto punto los animales tenemos un sistema inmune ese sistema inmune responde a lo extraño digamos ataca a lo extraño así como acabamos de decir que una vez que el virus entra en una célula esa célula deja de ser lo que era y se convierte en un virus en una fase del virus nuestro sistema inmune reconoce eso y ataca a esa célula infectada como si fuera un virus cuando esa célula tiene una función esencial ese ataque esa entre comillas autoinmunidad